Una joven que se encontraba celebrando sus 15 años en la ciudad de Torreón, dando un paseo con sus amigos en una limusina, decidió hacer una escala muy importante que ha conmovido a todos los internautas, y es que, mientras paseaba con sus amigos, la quinceañera se detuvo en la gasolinera donde trabaja su papá para abrazarlo y de alguna forma hacerlo parte de su festejo, ya que sus padres están separados y él no pudo acudir a la fiesta. En el video de menos de 40 segundos, se observa el momento en que la quinceañera baja del vehículo mientras su papá se acerca a ella, y posteriormente se funden en un abrazo. Pese a la tierna escena, los internautas se han volcado contra los patrones del padre de la quinceañera, y han externado comentarios como, Bien mal que no le dieron el día, y por qué no lo dejaron, nadie lo quiso cambiar el turno, pero qué malos los jefes por no dejarlo ir a la celebración, yo investigaría las condiciones laborales de ese señor para entender por qué no podía faltar un día, sí, un día, para poder estar en la fiesta de su hija.